Hay gozo en el cielo, los ángeles cantan, hay gozo en el cielo y los ángeles cantan, te entregué mi vida, aleluya. El evangelio de hoy nos invita a meditar sobre un episodio que vivió Jesús con los fariseos. En este se habla sobre los fariseos increpan a Jesús porque sus discípulos llegaron, comieron y bebieron sin antepurificar ni sus manos ni los elementos que ellos iban a ocupar. En este tiempo era muy importante, sobre todo en sábado, hacer este acto de purificación. Pero Jesús los increpa de vuelta diciendo que las tradiciones humanas, las del hombre, no eran tan importantes como las que sí nos había mandado Dios. Y también les dice que lo más importante no es lo que entra en la boca del hombre, sino lo que sale. Aquí me quiero detener en el daño que muchas veces hacemos con nuestras palabras, con nuestros actos, que son lo que sale de nosotros. Cuando siendo hijos de Dios debiese solo salir cosas buenas, muchas veces no es así. Y lamentablemente herimos y dañamos a nuestro hermano. Nos invito a seguir las tradiciones del Señor, que Él nos invita a amar, sobre todo a nuestro prójimo, porque Él, en Él, deberíamos verlo a Él mismo. Un abrazo. Te entregué mi vida, aleluya.